Dicen que soy malo, para nada bueno, que en la vida todo me importa un huevo Que sos un inodoro, te cago mientras puedo, que si estás soñando te arruino los sueños Que entre multitudes me vuelvo un desierto, que soy muy feo y encima aún muriendo Que diga lo que diga, nunca tendré la razón, que no siento nada porque no tengo corazón Y haga lo que haga, será una decepción, al carajo tu opinión Al carajo tu opinión, diga lo que diga, haga lo que haga, me hace sentir como si fuese un monstruo Si ven bajo mi ser, ven bajo mi piel, me hace sentir como si fuese un monstruo Dicen que soy duro, como la carne de un puchero, que si me dicen hola yo los abobeteo Pero no es correcto que me traten como el resto, no soy una abominación marrón saliendo de sus rectos Que diga lo que diga, nunca tendré la razón, que no siento nada porque no tengo corazón Al carajo tu opinión, diga lo que diga, haga lo que haga, me hace sentir como si fuese un monstruo Si ven bajo mi ser, ven bajo mi piel, me hace sentir como si fuese un monstruo Sentir como monstruo Sentir como monstruo Sentir como monstruo Si eso ven de mi, porque no el chanahuit, si con críticas me arrancaron el corazón, tal vez yo no sea el monstruo que esta acá El monstruo se que me señala, si ven bajo mi ser, ven bajo mi piel, me hace sentir como si fuese un monstruo Ya lo que digan, hagan lo que hagan, me hacen sentir como si fuese un monstruo, si ven bajo mi ser, ven bajo mi piel, me hacen sentir como si fuese un monstruo, y eso es lo que quieren, eso es lo que tendrán, van a sentir lo que es un monstruo en verdad, quieren ver lo que dicen que yo soy, lo último que van a ver es un monstruo, Césate un monstruo, cosecharás un monstruo, cosecharás lo que siembres.